Un videíto aquí por las calles de Chihuahua, y dicen aquí la Ocampo y Victoria, está la Calle Aldama, la Calle Aldama, ahí está la Casona, ese restaurante, todas las calles de Isola, es por ser Viernes Santo, Tienda Luz Sagradas, El Parque Lerdo, este es el famoso Parque Lerdo, aquí se los presento, famoso Parque Lerdo, Seguimos grabando, este es el Parque Lerdo de la ciudad de Chihuahua, Todo esto es la Ocampo y Bolívar, una calle muy transitada, nomás que acá está muy solo, porque no hay gente, Por Viernes Santo, allá están los departes, Esta casa es donde vivía Pancho Villa, esta que les muestro está en color rojo, Tenemos aquí, dando vuelta en la calle, Bolívar, La Bolívar, Un parquito de aquí, de las calles de Chihuahua, Un parquito de aquí, de las calles de Chihuahua, Vamos a llegar a la calle, Paseos Bolívar y estamos en la independencia, Estamos esperando luz verde, Esta es una iglesia de cristianos, Para cruzar, Esta la famosa casa, Aquí es la casa de arte, Muy conocida esa casa, Esta es la independencia y Paseos Bolívar, Un recorrido por las calles de Chihuahua, Seguimos hasta llegar a la calle Nicolás Bravo, Pero seguimos aquí en la Bolívar, Aquí vamos a dar vuelta, Aquí vamos a dar vuelta, En la calle Nicolás Bravo, Esas son las casas de antes, Casas antiguas, Entonces, La calle Nicolás Bravo, Venimos aquí, Llegando al Parque Revolución, Como verán, Allá les muestro, La, Capilla, aquella que está allá, Y todo esto es de, Por las casas antiguas, Por las casas antiguas, Esto es el, El parque, Revolución de la ciudad de Chihuahua, Compartan, pongan like, Suscríbete a nuestro canal, Muchas gracias, Vamos aquí a, Terminar este video, Espero les guste, Compartan, den like, No hay son gratis, Vamos a, A dar, Aquí vuelta, Para, Una mascota, Y aquí anda la gente, Paseando, Paseando, Dando el recorrido, Para, Llegar, Al parque, Revolución, Aquí es donde se hacen, Los bailes, Al aire libre, Gracias, Aquí termino, Mi video, Espero les guste, Arte libre